Hola muchachas, ya por fin aquí les tengo el video del pastel de tres leches que le hice a mi hermana para su cumpleaños muchos me estaban preguntando que si el jundano se daña con las tres leches, no se daña para nada aquí les trabé que cantidad de leche le puse a cada pan, no se queda muy rico este es un pan de mantequilla que hacemos mi hermana y yo ahí pues estaba usando las tres leches que hacemos y pues como pueden ver mojo suficientemente bien los panes, tampoco exagera la que se chorve pero si quedan bien mojados este tipo de pan de mantequilla me encanta porque con las tres leches se pone bien bien suavecito, queda bien suavecito pues así, les quería mostrar como es que yo les pongo la leche, yo me acomodo muy bien de esta manera, no se porque se me hace bien práctica y fácil, esto lo hago un día antes de decorar el pastel para mejor los resultados en cada molde ahí pongo tres panes para ahorrar espacio en el refrigerador mi molde ese era de seis pulgadas y de tres de altura eso es para no estar poniendo un pan en cada moldecito y agarra mucho espacio en el refrigerador como pueden ver queda bien mojadito este tipo de pan absorbe muy bien las leches queda suavecito y pues no pasa nada, no se daña el jondán para nada porque obviamente el pan ya montado lleva su capa de crema de mantequilla y como saben pues la crema de mantequilla impide el paso la crema de mantequilla está en el refrigerador se pone dura y pues no deja salir la leche en cada caso que se me hayan pasado de leche no sale la leche entonces el jondán no tiene contacto con la leche por si se preguntan eso, no pasa nada yo mi hermano nos hacemos tres leches los jondán porque en lo personal no nos gustan los pasteles secos pienso que no es agradable comer un pan seco entonces aunque se pueden mojar con un poquito almíbar verdad para que no estén secos pero igual las tres leches pues está rico para quienes nos gustan las tres leches claro está pues ahí como pueden ver puse tres panes lo tapo bien lo meto en el refrigerador y pues al otro día lo dejo toda la noche reposar y al otro día nada mas saco y a decorar este, normalmente no hago ese reguero de leche simplemente porque pues estaba trabajando nada mas con una mano y con la otra mano en el celular necesito comprarme mi mi base o no se como se dice para acomodar mi celular y poder grabar quisiera grabar las cositas pero a veces no puedo estar agarrando el celular con una mano y estar grabando no me acomodo entonces pues como pueden ver absorbe muy bien la leche así nomas quería mostrar para que vean que cantidad de leche no tengo una medida exacta para este tipo de pan simplemente le hago el cálculo para el pan esponja pues si tengo mis medidas exactas y así lo dejo bien tapadito en el refrigerador para el otro día bien bien tapadito me gusta dejarlo así en el refrigerador que repose miren como les digo mi pan queda bien bien suavecito riquísimo super suave 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 antes hacía yo una receta de pan de mantequilla cuando empecé a hacer mis pasteles pero se me apelmazaba y quedaba muy feo el pan y esas son tres leches de dulce de leche o sea en lugar de usar la leche condensada usé dulce de leche una lata de dulce de leche igual no me gusta que los pasteles no me gustan los pasteles empalagosos y nada de eso entonces trato de no ponerle tanta toda la lata completa o agregarle de las otras leches por ejemplo la evaporada la leche normal y las medias cremas así entonces absorbe muy bien la leche y como les digo queda bien suavecito no sé si ya lo repetí pero lo estoy repitiendo muchas veces pero no es que queda bien suave ese tipo de pan es muy muy suave les quería mostrar no sé si más adelante revele mi receta es una receta secreta de mi hermana y yo entonces que la hemos modificado mucho para que nos de este punto mmm esas tres leches saben muy muy rica como les digo es de dulce de leche este pan es muy suave me encantaría que lo probaran alguna vez en serio bueno las personas que lo han probado dicen que está muy suavecito muy rico pues ahí en este pastel de mi hermana usé mellida 8 6 y 4 los pisos de arriba llevaban 4 panes y 3 rellenos y el de abajo llevaba 3 pues así el de abajo era relleno de de nutella con nuez y la crema de mantequilla también era de nutella los de arriba ya no recuerdo el relleno pero los rellenos pero la crema de mantequilla de arriba era de coco y nada nada dulce en lo personal a mi no me gustan los pasteles o sea comerme los pasteles que el fondant en realidad el fondant a mi no me gusta simplemente cuando yo como un pastel que tiene fondant lo hago un ladito y me como la crema de mantequilla y el resto del pastel verdad de hecho tengo personas que que me compran pasteles así de fondant y me dicen a mi no me gusta el fondant pero me gusta como luz entonces quiero que mi pastel luzca elegante y aunque no me guste el fondant igual muchos quieren que esos pasteles luzcan presentables bonitos pero igual no les gusta el fondant a mi no me gusta cambiarme el fondant porque es muy dulce por mas que uno trate de no hacerlo dulce pues si queda dulce bueno ya con ese pastel pues igual pues el otro para arriba envolví y listo bueno pues esta fue la crema de nutella que hice para el pastel de mi hermana esto fue lo que llevo al piso de abajo es de nutella y lo que hago es que quito la mayor parte de la azúcar para sustituirla para la nutella porque para la nutella es dulce para que no quede empalagoso y esta fue la crema de mantequilla de coco igual me gusta porque yo no las hago dulces no están para nada empalagosas para nada para nada esto es de coco eso si se los voy a compartir mas adelante la crema de mantequilla de coco y de nutella ok? muy pronto las estaré subiendo bueno